Seguimos con nuestras denuncias por irregularidades en festivales de música y seguimos esperando que las autoridades competentes dejen de ser unas incompetentes y hagan algo para proteger los derechos de los consumidores. Denuncias este año ya llevamos dos. La primera contra los organizadores del Festial, que tendrá lugar el 31 de mayo y el 1 de junio en Ciudad Real. ¿Por qué? Pues por no permitir lo típico, el acceso con comida ni bebida de fuera, para que se la tengas que comprar a ellos. La segunda denuncia contra los organizadores del Waramp, celebrado ya el 3 y el 4 de mayo en Murcia. Los hemos denunciado también por obligar a la gente a comprar la comida y bebida que venden ellos dentro del recinto. Bueno, obligar, claro, es que si no te dejan entrar con la tuya, no te queda más remedio durante las muchísimas horas que dura el festival a comprársela a ellos. Pero también por otros cuatro motivos. Cuatro nada menos. Por no permitir el reacceso al recinto a quienes compren el bono de un día si deciden salir para, por ejemplo, comer en la calle. Por no aceptar pagos en efectivo. Por quedarse con todo el dinero que sobre de las famosas pulseritas cashless si no se reclama en el plazo de cinco días. Y por cobrar una comisión de 1,50 euros a quienes soliciten recuperar el importe. Evidentemente, la gente a la que le ha sobrado esa cantidad o una inferior no lo reclama. Y con ello, la empresa infla fraudulentamente sus beneficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!